Con ustedes, Los Descendientes 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con ellos Solo estoy gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ellos Solo estoy gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y la ruida cocha No sé si mientras Si no vas Las horas volvidas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor No me acostumbraste Hace como mí No quiero ni pensar que me haces falta tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Y de una estrella ya estoy ya, mire Más aunque a medida es que te quiera más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostré Es que me la felice que tú te amaste Siempre ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios La palma a los nidos que le cabe la joda La palma a la piba que le cabe la joda Y si te caben descendientes, y si te caben descendientes Sentando Ya llegó, ya llegó, refiola Donde están los negros que les caben la joda Ya llegó, ya llegó, refiola Donde están las vivas que les caben la joda Palmas, amigos, ativas, arriba Todas las bodas que empiezan, refiola, te dejan Y todas las chicas, a moverlo, a moverlo Muévelo, te digo, muévelo, muévelo Muévelo, te digo, muévelo, muévelo Muévelo, te digo, muévelo, muévelo Muévelo, te digo, muévelo Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi bando entre sus manos Lloras, lloras, orgullosa Y por la llena sueles caminas Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese bando en que te besaba Lloras, lloras ¿Dónde hubiera tu nombre y el mío? Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos y no hablarte Para que tú se vea, diréjame Porque sé que quieres perdonarme Y una tonta herilla y el neno canta Cuando te esperas, déjame que pronto vuelva a amarte Una calle me separa De tu amor que está en mis sueños De tu amor no hay chico nada Porque solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventana Mañana sopará Su cara que brindará Y la chica como dice Y mi amor en busca de ella va No importa ni el dolor Y ayer me hizo llorar Yo sé que al ventana Mañana sopará Su cara que brindará Y esa boletita Y esa boletecita Epa, epa, epa Y arriba con chaval Esta la grabamos Esta la grabamos Esta bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta Y esa boletita Y esa boletita Y esa boletita Yo comino de calde Y esa boleta No te quiero No te quiero por tu oro Y no te quiero Por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus malas No te quiero Por tu oro No te quiero Por tu plata, te quiero por lo que tenés Entre tus ganas